¿Vos sabés de esto? El que no sube hacia el otro El otro igual si el perro se empieza a poner loco ¿Qué hace? ¿Le pega con el matute o no? Todos perritos santos Y bueno, Nancy no está, eso lo sé Nancy te lo había contado Nancy Vos también eh